Ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. El noticiero que semanalmente le da a conocer las bondades de un alimento muy saludable, ¿verdad doctor? Pues sí, como ningún noticiero, ofrece información de un alimento saludable. Eso va para todos sus pacientes que le dicen, ¿y ahora qué voy a comer doctor? Ahora va a comer zapote blanco. ¡Guau, qué rico! Oiga, usted me platicaba que ve los zapotes blancos en las banquetas tirados. Sí, ahí en la calle donde vivo hay árboles de zapote blanco y nadie se los come. Usted ve nomás el zapoterío y tirado nada más. Lo que pasa es que recogen zapotes para comer. Les queda mucho zapote ese árbol. Pero los árboles producen cientos de kilos de fruta y como es difícil treparse a bajarlos, pues se caen y se destripan al caer a la banqueta. No se han dado la maña, oiga, porque no está tan altísimo. Pues sí, en realidad un árbol de zapote blanco mide unos 10 metros. De 10 a 15 metros miden los árboles en el Valle de México. Y tan rico que es el zapote blanco. Y tan rico que es el zapote blanco. Pues ya iremos viendo otros zapotes, pero comenzamos con el blanco. Pues sí, así que si usted tiene curiosidad de saber qué bondades puede tener el zapote blanco, porque normalmente es el zapote negro o el zapote mamay, los conocidos. Pero ahora viene el turno del zapote blanco, así que acompáñennos a ver la siguiente cápsula y enterese sus bondades, por favor. Proponemos el zapote blanco como el alimento saludable de la semana. El zapote blanco se llama Casimiroa edulis y pertenece a la familia toxonómica de las rutáceas. Se trata de un árbol de unos 10 a 15 metros de altura. Es originario de México, de las regiones templadas como el Valle de México y las zonas cálidas del país. Crece entre los 500 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar. El zapote blanco es un cultivo milenario, pero también es de recolección silvestre. Forma parte de los alimentos mexicanos desde el inicio de la agricultura, hace unos 10.000 años. Además de ser una planta alimenticia, las hojas hervidas en agua como té se usan para bajar la presión arterial y con esa indicación se recomienda en los hospitales del IMSS desde los años 70 y el día de hoy. Las hojas se recetan en 14 hospitales de la Secretaría de Salud, conocidos como hospitales integrales, en los cuales atienden curanderos de la región y médicos alópatas, todos solo en zonas rurales. 100 gramos de la pulpa del zapote blanco proporcionan 157 kilocalorías. El 49% de su peso es agua y el 36% son carbohidratos. El 1% es fibra cruda, proteína 1.3% y grasa 0.8%. El zapote blanco, como todas las frutas, tiene una gran cantidad de antioxidantes, además de vitaminas, pues por cada 100 gramos de pulpa nos proporcionan vitamina A, 12.5 microgramos, vitaminas del complejo B, tiamina B1 con 180, niacina 3.300, vitamina C 40 miligramos. También es fuente de minerales. Calcio 36 miligramos, fósforo 36, potasio 18, hierro 0.7 y sodio 135. Los antioxidantes, además de prevenir cáncer, previenen la diabetes y las enfermedades autoinmunes como la artritis, osteoartritis, el lupus, entre otras. Además, reducen la oxidación del colesterol, lo cual se ha medido a través de la reducción de la homicisteína y por este mecanismo se previenen los infartos. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana, se consultan varias fuentes, siempre a partir de las tablas de composición de alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud de México. Oiga, sí, fíjese que usted siempre nos ha dicho acerca de las hojas del zapote blanco, doctor. Pues sí, resulta que el zapote blanco es de doble propósito. Bueno, en realidad es un árbol ornamental, es un árbol para dar sombra en los huertos. Y es bonito, sí. Es un árbol muy bonito, pero se habla del zapote blanco casi siempre como una planta comestible. Pero resulta que en los hospitales de la Secretaría de Salud, estos hospitales integrales, que son 14 el día de hoy, y claro, está autorizado recomendar recetar hojas de zapote blanco en todos los hospitales del Seguro Social desde los años 70. La Secretaría de Salud dio instrucciones, yo hace mucho que no sé de ningún médico que ande recetando las hojas de zapote blanco para bajar la presión. Y hay muchos de sus pacientes que vienen, doctor, tengo la presión alta. Sí, la mitad de la población tiene presión alta. Entonces, nosotros le recomendamos complementar su tratamiento médico, obviamente con una dieta baja en sal, con la hierba del sapo para bajar el colesterol, los triglicéridos, y para bajar la presión arterial, las hojas de zapote blanco, es una cucharadita de planta finamente picada, por taza se hierve 5 minutos, se toma una taza unos 20 minutos antes de cada alimento y reduce la presión arterial entre un 10 y un 20%. La molécula, pues es la casimiroína, se llama igual que el género, casimiroa, casimiroína. Y entonces, las hojas de zapote blanco es un medicamento de la fitoterapia que la Secretaría de Salud recomienda para controlar la presión arterial y bajarla. Pero en la dieta, los árboles, cada árbol produce cientos de kilos de zapote. Y es una fruta muy sabrosa. Es una fruta, digamos, típica porque tiene, ¿qué cuántos carbohidratos tiene? Creo que 38% de carbohidratos. Es una fruta que tiene poca proteína. Que tiene muy poca grasa. Prácticamente no tiene grasa. Y carbohidratos como 36%. Y grasa tiene 0.8%. Menos del 1% de grasa, 36% de carbohidratos. Obviamente, cuando se habla de carbohidratos, se habla de un grupo de varios azúcares. Entre ellos, obviamente, está la glucosa, está la sacarosa. Pero están otros muchos azúcares que no elevan los niveles de glucosa en sangre. Además, baja la homocisteína, ¿verdad? Además, todos los antioxidantes de todas las frutas reducen la oxidación del colesterol. Las personas que comen alimentos de origen animal deben de comer fruta, mezclas de fruta. Podrían comer, tomar agua de zapote blanco diario. Agua de zapote blanco, claro, por supuesto. Y además con lo rico que es. Además, la fruta se parece un poco aquí a la guanábana. A la guanábana, pero tiene un sabor más suave y más exquisito. Así es. Y más cremoso. Parece mantequilla suave, pero muy sabroso, muy aromático. Ahora, las semillas se usan para las personas que tienen dificultad para dormir. Producen sueño, las semillas. Entonces, se machacan las semillas, ya sea una vaporización o ya sea una infusión. Produce sueño y a dormir como angelitos. ¿No se le puede dar a los bebés? No. No. Eso de que, ay, condenado chamaco, se despierta cada tres horas. Cada tres horas. No. ¿No se puede? No. Las plantas medicinales se comienzan a recomendar después de los tres años. No. ¿Esto no funciona? ¿Alguna vez nos platicó eso de meter debajo de la almohadita en una bolsita? Sí. ¿Se podrá o tampoco? Sí, sí. Sí funciona para los adultos. Para los niños no. Para los niños mayores de seis años sí funciona. Ajá. Lo que pasa es que faltan estudios de toxicidad de estas sustancias que producen sueño. Porque yo cada vez que le hablo a mis alumnos de Chapingo, de plantas que producen sueño, me acuerdo de dos jovencitas que estaban nerviosísimas porque iban a presentar un examen de matemáticas. Se tomaron una triple dosis del N100 de la galfimia glauca. Ay. El examen era el otro día a las ocho de la mañana y todo el día se la pasaron dormida. Se despertaron hasta como doce horas después. Obviamente doce horas después del examen. Sí. Cuando, entonces, obviamente es muy riesgoso con plantas que producen sueño. Y en los niños, pues obviamente. Que son más sensibles. Que son más sensibles. Además, pues faltan estudios de la herbolaria. Pero por lo pronto, es importante que usted sepa, señora, que si hay plantas para bebés, el agua de coco la puede tomar un niño recién nacido. Al año, al día de que nació. Bueno, usted le dio a sus hijos agua de coco al otro día que nacieron. Sí, le di sus probaditas, sus gotitas. Sí, unas gotitas. Mientras le termina de bajar la leche, pues unas gotitas, cucharadas y luego onzas de agua de coco. Y hasta la fecha les encanta. Ya no compramos los 20 mil cocos que comprábamos antes, pero de repente me dicen, mamá, agua de coco. Agua de coco. Porque, obviamente, en los países africanos hace 200 mil años que se usa el agua de coco como sustituto de la leche materna. Oiga, ¿y se podrá usar la lavanda para que duerman bien? ¿O tampoco? Pues sería cuestión de hacer pruebas con muy bajas dosis. Las únicas plantas aprobadas por la Comunidad Económica Europea para bebés es el agua de coco, la infusión de manzanilla, de flores, y solo infusión de las flores, que si no se hierve, y la infusión de las hojas de hinojo. Solo hay tres plantas para niños menores de un año. Flores de manzanilla en infusión, hojas de hinojo en infusión, el agua de coco, consumo libre. Las demás plantas medicinales después de los tres años. Y hablando de té, doctor, ¿cómo se toma el té de las hojas del chico zapote blanco? El zapote blanco se pica finamente en las hojas, y es una cucharada por taza, se hierve cinco minutos. Se deja enfriar. Se deja entibiar. Entibiar. No se endulza tampoco. No se endulza, nunca se endulza un té medicinal, se cuela y se toma. Híjoles, lo voy a acompañar al centro médico con mi buen ramo de hojas de zapote blanco a vender, oiga. Bueno, pues, ¿qué le parece si nos acompaña una pausa y regresamos con más noticias? Regresamos. Regresamos.